Gente bonita de The Script, quiero decirles que en este video vamos a conocer todos juntos cuáles son los estrenos que nos esperan en las plataformas de streaming para el mes de mayo. Yo sé que ya todo el mundo quiere conocer cuáles son los estrenos, pero antes de eso tengo que recordarles que yo soy Harry Plus, que me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba el Harry Plus y recuerden seguir las redes sociales de The Script que están apareciendo justo aquí a un ladito mío, arroba The Script, M-E-X en todos lados, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram y ya saben, suscríbanse a este canal de YouTube. Así que sin más, vamos a conocer los estrenos de series y películas para mayo. Primeramente dentro de Apple TV, quiero decirles que este primero de mayo llega a Trying, una serie que sigue a Nick y Jason, una pareja que desea con muchas ansias poder ser padres, pero no pueden concebir a un hijo. Así que en este tenor deciden adoptar y con esto enfrentarse a los nuevos retos que en su vida habrá con el proceso de adopción. Central Park llega el 29 de mayo. Esta es una historia de una familia de cuidadores que vive en Central Park y que terminan salvándolo por alguna misteriosa razón. Básicamente también salvan al mundo. Dentro de Prime Video nos ponemos de gala porque llega la totalidad de la saga de Skywalker, las películas de Star Wars. El episodio 1, la amenaza fantasma, el ataque de los clones, la revancha de los Sith, una nueva esperanza, el imperio contraataca, el regreso del Jedi, el despertar de la fuerza, los últimos Jedi y el ascenso de Skywalker, así como también el spin-off Rogue One a Star Wars Story. Dentro de las series originales de Amazon tenemos la segunda temporada de Homecoming el 22 de mayo. Este nuevo misterio sigue al personaje de Janelle Monáe, que despierta en un bote a la deriva en un lago sin ninguna memoria de lo que le ha pasado y cómo es que llegó a este lugar. Ella tendrá que emprender una búsqueda para descubrir su identidad, así como también descubrir el corazón del Gaze Group, los encargados detrás de la iniciativa Homecoming. El primero de mayo llega a Ublah, una serie futurista que nos lleva a un mundo donde los humanos pueden cargar su conciencia y su ser más allá de la muerte. Pueden elegir el lugar en el que ellos quieren habitar. Algunas de las películas de Disney que llegan son Maleficent Dueña del Mal el 1 de mayo y Unward Unidos el 10 de mayo. Algunas de las otras novedades son los estrenos de 300 Rise of an Empire el 3 de mayo, Ready Player One el 7 de mayo, Elvira si existe y Jack and Jill el 10 de mayo y Game Night el 23 de mayo. Por su parte HBO estrena nuevas series y una de ellas es I Know This Much Is True que llega el 10 de mayo. Esta serie está descrita como una saga familiar épica que explora la identidad estadounidense siguiendo las vidas paralelas de los hermanos gemelos Dominic y Thomas Peercy a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Hart llega el 17 de mayo y aquí la ficción muestra la historia de Sofía y el vuelco en su vida luego de la repentina muerte de su esposo. Dedicada a su hogar y habiendo dejado atrás la carrera de la abogacía, la viuda tendrá que enfrentarse al reto de sostener a su familia con el hasta entonces desconocido negocio de su marido, una productora de cine porno. Nuevas películas que estrenan en HBO es Annabelle 3, Viene a Casa el 2 de mayo, Jefa por Accidente el 9 de mayo, La Vida Secreta de Tus Mascotas 2 el 16 de mayo, Chicos Buenos el 23 y Un Amigo Abominable el 30 de mayo. Dentro de la plataforma roja tenemos el estreno de Hollywood el 1 de mayo. En los años siguientes a la segunda guerra mundial, un grupo de aspirantes, actores y cineastas intenta triunfar a cualquier precio. Una miliserie de Ryan Murphy e Ian Brennan. Control Z llega el 22 de mayo. Luego de que un hacker comienza a ventilar los secretos de los estudiantes por toda la escuela, la distante y observadora Sofía se esfuerza por descubrir su identidad. White Lines, lo nuevo del encargado de traer la casa de papel, llega con una mujer que deja una vida tranquila en Manchester y viaja a Ibiza para descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano. El estreno es el 15 de mayo. Fuerza Espacial llega el 29 de mayo. Una serie de comedia sobre las personas encargadas de la creación de una nueva división del ejército de Estados Unidos, de Greg Daniels y el protagonista Steve Carell. Estrenan temporadas Rosario Tijeras con su temporada 3 el 15 de mayo, Outlander la temporada 4 el 11 de mayo y Gotham temporada 5 el 13 de mayo. Algunas de las películas que podemos encontrar en este mes en Netflix son Dos Tórtolos el 22 de mayo. Una pareja en crisis implicada por accidente en un complot homicida debe limar las perezas para probar su inocencia y hallar al asesino lo antes posible. La otra Missy llega el 13 de mayo. Tim cree que no ha invitado a la mujer de sus sueños a un retiro de trabajo en Hawái, pero no. Se lo ha pedido a una chica con la que tuvo una cita para el olvido. Fanáticos de los superhéroes déjenme decirles que Batman contra Superman el origen de la justicia llega este primero de mayo, Hulk llega el 22 de mayo y Batman inicia y Batman el caballero de la noche asciende llegan también este primero de mayo. Dentro de los documentales y especiales tenemos Ben Platt en vivo desde el Radio City Music Hall el 20 de mayo. El actor y cantante Ben Platt sacude al público en un espectáculo con localidades agotadas en el Radio City Music Hall de Nueva York. Jerry Seinfeld 23 horas para matar llega este 5 de mayo. Jerry Seinfeld comparte su lista actualizada de reclamos y observaciones cómicas en este especial de stand-up filmado en el Bacon Theater de Nueva York. Amantes del anime déjenme decirles que llega Dorohedoro el 28 de mayo. Kaiman quiere matar al mago responsable de la maldición que lo dejó con cabeza de reptil. Para ello cuenta con su fiel amigo Nikaido, aunque quizás no sea suficiente. Food Wars Shokugeki no Soma llega el 15 de mayo. El joven chef Soma ingresa a la prestigiosa academia culinaria Tatsuki donde debe salir victorioso en batallas de cocina, fuera de este mundo o afrontar su expulsión. Parasite The Maxim temporada 1 llega también el 15 de mayo. Un adolescente combate un violento ataque de parásitos del espacio con ayuda de Miggy. Una dócil criatura que se apoderó de su mano derecha. Como ustedes pueden ver llegan muchísimos estrenos en este mes así que yo espero que hayan anotado los que más les interesaron para que se los puedan aventar en una muy buena maratón. Recuerden que yo soy Harry Plus que me pueden seguir en todos lados como arroba el Harry Plus y recuerden seguir también las redes sociales de The Scream. Nos estamos viendo en próximos videos. Yo les mando un abrazo y recuerden quedarse en casita. Bye bye. Chau. 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 Chau.